Los juegos de zombies nunca pasaran de moda y siempre han ido evolucionando añadiendo nuevas mecánicas. Este año no ha sido una excepción y por eso te traigo el top 10 mejores juegos de zombies de este 2024. Blind Survival es un juego cooperativo ambientado en un mundo alternativo del siglo XIV donde en la época medieval habrá zombies. Además de que la premisa parece muy extraña será un juego de extracción en el que tendrás que entrar en mazmorras con hasta 3 jugadores más para enfrentarte a diferentes criaturas y bandidos para destruir la fuente de la plaga. La plaga surgió por la sangre derramada en el campo de batalla en plena guerra que consigue fortalecerse y transformar a los humanos en monstruos. Este juego tendrá que poner a prueba tus habilidades junto a tus compañeros para salir y seguir adelante en cada mazmorra que según sus creadores va a ser muy accesible para novatos en el género además de satisfactorio para los veteranos. Puedes tener diferentes armas, armaduras o habilidades dependiendo tu estilo de juego. Además de poder conseguir secretos y tesoros escondidos. Todavía no hay fecha confirmada pero saldrá en Steam. El juego está doblado al inglés pero con interfaz y subtítulos en español. Nagwon Last Paradise. Juego en tercera persona con mezcla de shooter, supervivencia y sigilo. Juego post apocalíptico PvP-PVE de extracción en el que tendrás que conseguir recursos para tu supervivencia y la de tus compañeros. El juego se desarrolla en Seúl y tendrás que explorar tanto la ciudad como el interior de los edificios para encontrar recursos y mantenerte a salvo de los zombies. Estos están controlados por una IA pero también tendrás que enfrentar contra otros jugadores que intentarán hacerse con los recursos de la zona. Estos recursos podrás venderlos para conseguir dinero mejorando tu equipamiento. Si mueres pierdes todo lo que llevas. Uno de los elementos que más llama la atención es cómo funciona el sistema de sigilo y que no te detecten tus pasos o disparos. También que cada día que pases en la zona segura deberás alimentar a tus compañeros y sobrevivir. El juego saldrá en Steam este 2024 y de momento no saldrá en español, solo en inglés y coreano. Kidding Floor 3. La tercera entrega de este action horror shooter en primera persona cooperativo. Creo que no pude agregar más términos juntos para explicar un juego. Este transcurre en el año 2091 y la mega corporación Orsin ha producido al último ejército. Una horda de monstruos creados por bioingeniería llamado Zed. Habrá algún juego de zombies que la premisa sea. Te soltamos aquí, son zombies y diviértete. Este juego podrás jugar con hasta 5 amigos derrotando enemigos para ganar 2 ares desbloqueando habilidades y adquiriendo tu arsenal. El juego saldrá en PS5 y Xbox Series. Además de Steam aún sin fecha. Sorprendentemente el juego no está traducido en español, que me imagino que pronto lo harán. One Human. El título es muy engañoso ya que solo podrás manejar a una persona, no a 11. Juego de supervivencia en mundo abierto en un futuro posapocalíptico. Con tus amigos deberás luchar contra enemigos, descubrir secretos, competir por recursos y crear tu propio territorio. La verdad que el juego se ve increíble con mucha variedad de enemigos, no solo zombies. Que si te gustan los horror shooters, es tu juego. Mezcla muchos componentes de survivals, desde la recolección y creación de diferentes recursos, como construcción. Cuenta también con más de 100 planos de armas con los que además podrás mejorar armas y crear accesorios y equipamiento. Algo destacable es que añade una historia que debes conocer, la verdad de Stardust, de dónde vino y qué busca. Para ello deberás contar con diferentes facciones hostiles o amistosas para que te ayuden. El juego sale en para Steam el tercer trimestre de este año y está doblado en inglés y chino, pero con subtítulos e interfaz en español. Nobody Left. En una ciudad ya es la cuarta vez que voy a decir posapocalíptica y se acabó. Todos los juegos de zombies son posapocalípticos. Tendrás que adaptarte para sobrevivir y asumir responsabilidades para protegerte a ti y a tus seres queridos. El juego, que por el trailer recuerda mucho a The Last of Us, es un shooter en tercera persona y está muy orientado al sigilo, además de habilidades de tiro y combate cuerpo a cuerpo. Además de que tendrá una historia original. También podrás encontrar easter egg, con los que descubrir la historia que rodea a este juego. El juego saldrá doblado al inglés para consolas de Playstation y Xbox, además de para PC. Está subtitulada al español y todavía no tiene fecha fija de lanzamiento. East End of Decay 3. De este se sabe un poco o casi nada, excepto el trailer que ha salido. Incluso en la página principal no hay mucha información. Y por eso lo tengo en este puesto, ya que East End of Decay 2 es un juegazo y no creo que decepcione con esta entrega. Supervivencia, gestión de supervivientes, exploración, vehículos, zombies, bandidos y por supuesto, posapocalíptico. Kingdom The Blood. Juego ambientado en la serie de Netflix en el que tendrás que luchar contra hordas de zombies y diferentes bosses ambientado en Corea. Podrás combatir junto a tus amigos con diferentes armas que se adapten mejor a tu estilo de juego, además de respectivas habilidades. Llama la atención la época en la que está inspirado, ya que no había visto juego ambientado en SEI y no me he dado cuenta, déjamelo en los comentarios. El juego me recuerda mucho a Sekiro y en su propia página de Steam dice que es un source light. El juego saldrá para teléfonos el 5 de diciembre, pero para PC saldrá este 5 de marzo. Estará doblado al coreano con subtítulos de interfaz en inglés, pero todavía no está en español. Welcome to Paradice. ¿Creo que se dice así? Juego con vista isométrica donde podrás controlar zombies con mucho humor. Podrás capturarlos y utilizarlos para que te ayuden a cultivar o pelear. Y este me pareció lo más curioso del juego, además de que usar el humor en este tipo de ambientes funciona muy bien. Podrás jugar solo o con amigos en Paradice y contarás con diferentes armas y habilidades, además de construcción de bases y fabricación. También con elementos terror y hack and slash. Ya lo tenéis disponible para comprar en Steam, Xbox Series y PS5. Está doblado al inglés, pero con subtítulos e interfaz en español. Long Gone. Este me da mucho miedo incluirlo en esta lista y en este puesto. Es un juego de puzles 2.5D en el que tendrás que sobrevivir a diferentes esceneros de zombies. Leyendo las etiquetas de Steam, es un point and click con comedia y humor negro. Buena trama con puzles y exploración. El principal problema es que solo ha salido un mini trailer de la jugabilidad y todas las capturas son del mismo trailer. Es muy original y espero que salga todo bien para ser un soplo aire fresco para el género. Visualmente es muy bonito y aunque no esté en español, la interfaz y el doblaje estarán en inglés. Y el puesto número 1, bajo mi opinión, es Into the Dead or Darkness Days. El juego se desarrolla en Texas en 1980 después de una plaga zombie. Tienes que dirigir a un grupo de sobrevivientes a eso, sobrevivir. Un muy parecido a This War of Mine, visualmente increíble. Los escenarios están muy cuidados con sus diferentes localizaciones. Tendrás que crear armas y recuperar recursos, además de equilibrar las necesidades de tu grupo. Podrás crear diferentes refugios para dar cobijo a los supervivientes y que huyan cuando se acerque una horda de zombies. También tendrás que enfrentarte a otros humanos, engañarles para que te den recursos o que se unan a tu grupo. Tendrás que tomar decisiones difíciles, además de que añade mucha jugabilidad ya que cada partida se da diferente. El juego está doblado al inglés y de momento no está planeado al español. Además, todavía no tiene fecha.